Porque queremos seguir siendo república, no queremos tener un gobierno, un régimen kirchnerista, chavista, no lo vamos a permitir. Y estaremos aquí todas las veces que sean necesarios para defender la justicia independiente, la justicia transparente, la justicia rápida, para apoyar a nuestros jueces que realmente aman la república y respetan la constitución nacional.